Glosario Legislativo ¿Cuál es la diferencia entre un mensaje y una moción? Ambos son proyectos de ley. La diferencia está en que el mensaje es presentado por el presidente o presidenta de la República, mientras que la moción es presentada por hasta 10 diputadas o diputados, o hasta 5 senadoras o senadores.